Me mandaste un escrito Correspondiendo el amor, mi cariñito, lo que yo anhelaba tanto Aquí hay caricias y besos, aquí en mi pecho pa' divertirnos a ratos Y la casita de palma, donde te espero, bella flor de mis encantos Donde seamos felices, tú convertir en mi esposa, comiendo en un solo plato No te ofrezco las estrellas, porque el cielo está muy alto Solo te ofrezco mi amor, para solita la vida Vamos a andar paso a paso, este hogar será más lindo que jardines en el patio Pa' que te acuerdes de mí, mi muñequita, y te mando mi retrato Y la contesta de tu carta, cielito lindo, ¿dónde quedó todo exacto? Vivo esperando la fecha, ese momento, cada vez que me levanto Las horas se me hacen meses, y dos minutos, un día de tristeza y llanto Lo que te quiero decir, que te decidas ligero, porque estoy que no me aguanto Cuando mi corazón esté enfermo, será de esperarte tanto El día que esté junto a mí, se terminarán mis penas Y toditos mis quebrantos, cuando te mires salir de la cocina hacia el cuarto